El ingeniero Salvador Narrala me acompaña en Irosca también, participó en esta reunión. Ingeniero, conclusiones. Entiendo que iba enfocado en la petición de reconsideración a Jiménez Mayor por la decisión tomada. Buenas noches. Buenas noches. Fueron dos acuerdos a los que llegamos el día de hoy. Lo importante es dar nuestro respaldo como fuerzas políticas a la gestión de Juan Jiménez Mayor. Uno de los acuerdos fue que como oposición vamos a tener una actitud beligerante para la elección del próximo fiscal general para que cumpla con el perfil idóneo que queremos todos los hondureños. Y que como oposición presentemos una reforma de ley al proceso de selección del nuevo fiscal y donde la Maxi tenga un papel preponderante en la elección. Lo que buscamos es un fiscal que realmente cumpla con su misión y cuyo perfil sea el idóneo y el que todos los hondureños esperamos. Voy a profundizar en este tema hablando de esta iniciativa que ha sido presentada. ¿En qué término debe ser esta escogencia según los puntos que han presentado? Bueno, eso es lo que vamos a conversar como fuerzas políticas de oposición para que, reitero, el fiscal, su proceso de selección sea técnico y en función de la idoneidad del perfil que queremos todos. Queremos un fiscal y una fiscalía fuerte, sólida, que cumpla con su misión de combatir la corrupción impunida en Honduras. El ingeniero Luis Zelaya, el ingeniero Salvador Narrala. Bueno, usted profundíceme en el término, la petición que han hecho, reconsidere Juan Jiménez Mayor esta decisión ya tomada. Buenas noches. Buenas noches. Esta es la carta que firmamos, Luis Zelaya, Guillermo Valle, Salvador Narrala y el coordinador de Libre, Mel Zelaya. Y dice que no hay mal que por bien no venga. Esta reunión y esta coyuntura de la renuncia de Juan Jiménez nos ha permitido hoy, 16 de febrero, volver a unir a la oposición. Hoy les puedo afirmar que la oposición está unida y que vamos a luchar contra esto que se quiere implantar, que es una dictadura. Y esta carta que estamos enviando al secretario Almagro de la Organización de los Estados Americanos es una demostración de la necesidad que tiene Honduras de retornar a la institucionalidad. Y mientras se puede retornar a la institucionalidad, la continuidad de Juan Jiménez que estamos solicitando acá es fundamental. ¿Cuál fue la respuesta de Juan Jiménez? Yo le pregunté directamente y efectivamente dijo que sí, que él estaba dispuesto a reconsiderar su renuncia. Y en base a que él estaba dispuesto a eso fue que decidimos hacer la carta y aprovechamos para tomarnos la palabra a los de la oposición de que vamos a luchar juntos para que la persona que está usurpando el poder en este momento entienda que el 80% del pueblo que representamos los que nos reunimos aquí en la Maxi hoy estamos en contra de que él continúe en el poder. Gracias, muy amable. Lo que sucede ya en las posteriores salidas ya de las representaciones de los partidos políticos en la propia sede de la Maxi. Tegucigalpa con ustedes a los estudios centrales.